En la música de Santana, la percusión, digamos, encuentra su realización, explota, es la vida. No es como en otros géneros que acompañan. La percusión inyecta vitalidad, energía, alegría, fiesta. Y bueno, por eso es que yo me siento muy feliz de tocar la percusión, porque es como compartir esa alegría de vivir por medio del ritmo y por medio de la percusión. Uno de los pioneros, ¿no? Vendría a ser como una piedra angular para la nueva música. Estoy hablando de Ramiro Acosta. Ramiro, el negro Acosta, es uno de los más grandes virtuosos guitarristas que tiene este país. Entonces, más que rendir un homenaje, más que hacer un tributo, los covers que los vemos a cada momento en tantos bares, esto es una experiencia única porque nos transporta a un viaje filosófico, sociológico, de lo que fue justamente Goodstock, donde fue la plataforma que lanzó a la fama a este gran músico como es Carlos Santana. En esa época donde el rock afloró, las grandes bandas donde se dieron todas las transformaciones, donde primaba el virtuosismo, ¿no? Y la creatividad, la creación, aparece esta leyenda a transformar el rock, que cada vez se transformaba a meter ritmos, a meter instrumentos que no estaban dentro del rock convencional. ¿Qué puedes decirnos de eso? ¿Mezcló ritmos africanos, latinos también? Sí, porque, bueno, no olvidemos, había un grupo también marroquí de esa época, pero no tuvo la vitrina suficiente. Ese grupo se llamó Ocivisa, que hacía más o menos lo mismo, ¿no? Con vientos. Y lo de Santana cayó, pero sí, impresionante. Es más, podría contar yo una anécdota. Yo hacía clases de matemática física y estaba haciendo clases particulares un tiempo. Fui donde este alumno y me dice, profe, un costeño, ¿podemos ponerle una musiquita? Claro, póngalo. Y pone Santana. Se había comprado el acetato el día anterior. Yo me quedo así como, esa vaina me pegó así de una, porque era esa parte vital que era como la necesidad. Faltaba esa música más. Entonces, yo digo, a ver, ¿y dónde compró eso? En tal parte. ¿Podemos suspender la clase? Me fui a comprar eso. Esa es una anécdota breve, ¿no? Pero que es parte de todo esto, cómo se dio. Fue un género, por decirlo así, que era muy necesario para la época. Llegó en el tiempo preciso. Le llamaron Afro Rock. Un grupo que todavía no despertaba, tocaba en las calles, mangueando, como decimos, entre músicos, que es poner, tocar en las calles y poner sombrero. Y eso lo hizo en San Francisco sin haber grabado todavía. Y claro, lo llaman por intermedio de otra gente para tocar en Goodstock. Dijo, encantado. Y ese fue el... La catapulta, ¿no? Pero total, ¿no? No solo para él, sino para... Es que fueron muchas cosas. Exacto. Para la transformación. De ese tiempo, la convulsión, el racismo, la guerra. Fue una época de que se dieron muchos cambios. Luego vino mayo 68, la revolución cultural. La revolución cultural. No. Época donde estuvo en auge un racismo, donde murieron muchas personalidades del mundo. Entonces hubo cambios no solamente sociológicos, filosóficos, sino, bueno, la música que va a la par, ¿no? Yo creo que la humanidad cambió bastante. La verdad es que yo venía haciendo personalmente Santana de hace mucho tiempo. Toda tu vida. Sí. Dejé de hacerlo una vez que me invitaron. Estaba, digamos, en Miami ayudando a comprar unos equipos. Y me dijeron, ve, se va a inaugurar el estadio La Liga. Cuando me invitan para esto, claro, dijeron, pero estás en Miami y más bien ahora te vas a San Francisco para... Para la posibilidad de tocar con Santana. Tres temas, dos temas, no sé. Ah, bueno. Sé que eso normalmente no se da, pero yo estoy... No tengo ningún problema. Pero me llaman, me dicen, no. No vienes. Y, bueno, la situación fue un poco... Pero no, no, no en el sentido de tocar o no, sino más lo que dijo, ¿no? Él es chicano. Y él dijo, yo no voy a ese país, habían dicho yo, ¿no es cierto? Ese país corrupto. Entonces, claro, uno dice, ¿y qué es México? ¿Qué fue México como su historia de corrupción? ¿Y qué es los Estados Unidos a través de la CIA como esto? Como el país más corrupto, ¿no? Y el que pone el dedo a todos, ¿no? Entonces, yo dije, ya, pues, ya nada, ahí está. Pero me molestó eso. Dejé de tocar Santana. Tanto es así que habían colegas y amigos acá que me decían, Ñañito, estamos perdiendo plata, ¿qué te parece? Por ejemplo, el caso de Gustavo Pacheco. Y otra gente. Entonces, yo dejé de tocar, pero hacía, y tocaba en los bares, cuando había ese pulgor, cuando había, y no solo para estas músicas, no. Había para todos. Y los bares estaban abiertos, lo que no pasa ahora. Y ahora, después de cuánto tiempo se vuelve a presentar esto. En la ciudad estamos plagados de homenajes, pero esto va más allá. No es un homenaje, no es un tributo. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? Bueno, personalmente, la percusión aquí es todo. Sí. A nivel de latinos. Y es como tener y conjugar a tres percusionistas haciendo su fiesta. Nosotros solamente estamos moviendo el cuerpo nomás. Pero la idea es que ellos son los que van a tocar, los que van a hacer. Y es reventar con eso, que es nuestro. Porque entre todos somos latinos. Entonces, por eso es que ha gustado Santana también. Y yo preguntaba a los chicos si a la gente nueva, generaciones nuevas, les gusta. Entonces, dices, si eso les gusta a todas las generaciones. Todas las generaciones. Yo he de tocar, luego tocamos una vez que se llamaba, en la Plaza de Toros, Celebration 93 se llamaba. ¿No? ¿Te parece que, como ya habíamos hecho esto, también hicimos, como hablábamos un día, el primer fiesta de la música aquí en Quito? Claro. Entonces salimos con Mano Negra, en San Francisco. Año 92. Creo que es año 92. Yo no tengo ningún registro de eso, más que una foto, por ahí. Vemos que has reclutado, te has rodeado de unos músicos capos, jovencitos. Podrían ser nuestros hijos, nietos tal vez, ¿no? Pero vienen con un condumio, vienen con un recorrido, con una solvencia, para aportar para la ejecución de los instrumentos, no solamente, sino para darle un valor diferente, ¿no? A lo que es tener una banda de estas características. ¿De dónde te lo sacaste? ¿Cómo fue? Estábamos construyendo, en realidad, otro proyecto con Andrés, el bajista. Y al rato me menciona, oye, ¿por qué no hacemos Santana? Déjame ver, ya, pues, hagámoslo. O sea, que fue la idea de Andrés. De Andrés. Entonces, vamos a hablar, no, tanto como, ah, no, de, ¿cómo es? El Roberto. El Roberto. Él me dice, pues, hacemos, y como estamos tocando con él, un pocón de temas clásicos de rock. Ya, pues, Santana también es parte de la fiesta. Ya. Hagámoslo. Bueno, en mi caso, el Ramiro me llamó, el negrito me llamó y me dijo que estaba trabajando con los chicos ya un tiempo y que necesitaba una voz. Yo le dije que no soy cantante a este nivel porque esto, o sea, requiere otras destrezas también. Porque no solo es cantar, es también tocar percusión de alguna forma. Hice una prueba, los chicos parece que les gustó, y estamos un buen tiempo cantando y tocando juntos. Pero fuera de eso también es, no sé, como la conciencia ideológica que uno va cargando de toda la vida. Y con el negro nos conocemos mucho tiempo también y hemos, hemos rockeado la vida. Y fluido en muchos sentidos. Creo que las charlas que hemos tenido con el Ramiro nos han dado, a mí particularmente, la posibilidad de, de entrar en una sintonía distinta de lo que es hacer música y lo que es vivir la música o sentirla, ¿no? Entonces yo me siento muy bien acogido acá con los muchachos, he aprendido un montón, es gente que conoce más de, de, de esta movida de lo que nosotros. Es venir a aprender, es venir a disfrutar, es venir a entregar también, no sé, la experiencia que tienes haciendo durante mucho tiempo, porque venimos rodando con el Ramiro, haciendo cosas. A mí me gusta mucho, particularmente, me inclino mucho más con el tema, como el Ramiro, la cuestión ideológica, de qué es lo que pasa, el trasfondo, porque lo que está pasando, lo que pasó hace 50 años atrás es lo que estamos viviendo hoy en día. Las mismas guerras, las mismas injusticias, las mismas crímenes. Entonces es una música que se sigue reinventando, porque en la tierra no va a ser, no vamos entendiendo a los humanos qué pasa, y seguimos reproduciendo los mismos errores sociales, culturales, históricos. Entonces, volver a reproducir esto para mí es importante por el tema de Santana, que fue el primer latinoamericano que se presenta en Woodstock. Pero aparte de eso, porque estamos tocando con un grande de acá, que es El Negro, entonces yo siento que esto es un homenaje a los dos, básicamente, tanto para Santana como para el Ramiro Acosto, eso es mi sentir. Yo desde niño escuchaba a Santana, a mi papá le gustaba mucho la guitarra, entonces cuando éramos niños de él se sentaba, tenía una Fender, una Telecaster, y nuestra diversión era de mi papá sentarse a tocar y todas las familias sentadas de la sala viendo. Entonces para mí es Santana escuchado desde niño, me gusta un montón. Yo cuando empezamos a trabajar con El Negro le decía, chuta Negro, hagamos Santana, loco. Una vez le dije, Negro, a ver, porque él le repetía, Negro, hagamos Santana. Y una vez le digo, a ver Negro, vamos a te invitar a tomar un café y quiero que te tomes de en serio. Entonces le conté, le digo, ve, desde niño yo he escuchado esto, esto para mí es súper importante, son melodías que a mí me llevan. ¿Te marcaron? Sí, para mí es súper, súper importante. O sea, ha sido uno de mis sueños ha sido tocar esto, ¿no? Entonces sí, de mi lado sí, de mi lado sí, y yo he consultado a mis compañeros y, claro, sí habían escuchado antes, entonces, no es que estamos muy alejados, ¿no?, del Woodstock. Entonces, estamos un poco dispersos en eso, porque ha venido mucha música encima, pero sí, sí, sí asimilamos, lo entendemos y sabemos por qué y para qué lo hacemos. Yo personalmente le, o sea, yo tengo 29 años ahorita, pero siempre me acuerdo del Negro, de, o sea, desde chiquito, no sé, porque mi viejo igual siempre le estuvo con él, y siempre le veía en el, o sea, full conocido, más que por, o sea, yo cachaba que él sí tocaba la guitarra, o sea, pero más del sonido, o sea, mi grito era el sonidista top, claro, o sea. Entonces, aparte, los hijos de él estudiaban en el mismo colegio que yo estaba, entonces yo siempre les conocía a los hijos, que fueron mis amigos, desde chiquito igual, y de ahí siempre, como yo empecé igual a tocar en la música desde súper joven, le veía siempre al Negro ahí en la consola, y siempre fue, o sea, siempre, siempre le tuve presente ahí, de ahí el estudio, fui, grabé, o sea, una de las primeras bandas que tuve igual, grabamos ahí los primeros temas en el estudio que tenía el Negro, entonces siempre fue como, siempre le tuve presente como un ícono ahí, ajá, un referente, claro. Entonces es como súper chévere igual tener esta oportunidad de tocar con él ahorita, y luego trabajar igual con los hijos de él, porque aparte ahorita el Martín ya es sonidista, igual uno de los mejores sonidistas que tiene el país. Luigi, te veo una destreza impecable en tu instrumento, le aportas no solamente con la ejecución de él, sino aportas con cada iniciativa tuya, con cada comentario que lo haces, y eso es una entrega total que estás dando para este proyecto. Sé que a más de la batería tocas otros instrumentos, ¿no es cierto? ¿Cómo es para ti formar parte de esta experiencia? En la música se manejan varios conceptos, ¿no? Puedes ver la música de muchas maneras, es algo demasiado general, así como un estilo muy puntual, ¿no? Como el estilo de Santana, que también abarca un concepto, toda una generación, toda una... abarca muchísimas cosas. Entonces, como músicos, entrarse en ese concepto, meterse y entender poco a poco, tocando, investigando, viendo videos, viendo... Eso es hermoso, eso es hermoso. Entonces eso a mí me causa muchísima motivación. También tocar con mis amigos, que todos son mis amigos, que todos nos conocemos. Somos ya súper unidos y eso es hermoso en la música, porque, por ejemplo, cuando estamos ensayando, un comentario de, oye, estás desafinado. Es terrible cuando ese tipo de comentarios entre músicos, ese orgullo, ese ego que algunos músicos... O sea que, en realidad, todas las personas luchamos contra algún tipo de ego y siempre estamos inspeccionándonos, ¿no? A uno mismo. Ser sincero a veces es terrible hoy en día, porque dices, oye, loco, no voy a dar esa nota. Y se enojan, como si fuera un insulto. Y, no, aquí no somos así, o sea... Eso nos enseña a crecer. Nos enseña a crecer, exacto. Tomar ese tipo de comentarios y decir, ¿qué mejor que tener a Negrito acá en la banda? Negrito es un maestro, o sea, es un maestro. ¿Cuánta experiencia tiene Negrito? Y poder compartir la música y esta banda con Negrito es un privilegio, de verdad. Miguel, vimos que llegaste un poquito tarde al ensayo, pero, bueno, tienes tus razones, obviamente. No voy a eso. Voy a que apenas llegaste, te instalaste y fluyó de una, ¿no? Además, viniste con tus aportes, porque tú habías hecho los deberes y dijiste, bueno, pues yo vi los videos de Santana y tocaban en 130. Explícanos eso, para muchos que no sabemos, ¿no? Bueno, antes que nada, públicamente pido perdón por el retraso. Y es irónico, porque yo también les dije, amigos, multa al que llega tarde, así. La música es una ciencia, es una ciencia. Por lo tanto, es difícil. Y por eso es que muchas personas comienzan y luego dejan, porque efectivamente lleva su dificultad. Y no es la dificultad teórica, sino también práctica. Entonces, es intelectual y físico, motorio, ¿verdad? Entonces, como toda ciencia que se respeta, hay que tener rigor, ¿verdad? Entonces, yo, de alguna forma, bueno, estoy feliz y me siento privilegiado de trabajar con todos y cada uno de los músicos aquí. Y aparte del aporte musical, de alguna forma, trato de empujar hacia la precisión, de alguna manera, con respeto, claro, con respeto, con humildad. Y, o sea, aquí todos somos, estamos al mismo nivel, todos somos iguales. Entonces, todos los comentarios son positivos para aportar. Y mis comentarios, busco que sean tajantes, que sean afilados, que sean, digamos, puntuales y específicos. Busco ese, el virtuosismo del detalle, porque son los detalles que hacen la diferencia. Cuando hablamos de 130, yo me refiero a 130 BPM, es decir, Bits Per Minute, es una sigla en inglés. Entonces, nos referimos al tiempo en el metrónomo, a cuánto se tiene que tocar. Hace la diferencia si tocamos demasiado rápido o demasiado lento, eso tiene que estar ahí, constante. Entonces, los BPM se relacionan al ritmo, o sea, es la base sobre la cual todo el resto camina, es la máquina, digamos, que rige todo, la regla que rige todo. Y eso nos lleva al ritmo. Entonces, bueno, yo hago parte del motor percutivo de la banda. Y quisiera decir una cosa muy, muy, muy rapidito, así, acerca del ritmo y por qué yo me siento enamorado del ritmo y me siento feliz de trabajar aquí en este proyecto. En algún momento de mi vida entendí que nosotros, en nuestra sangre, tenemos la hemoglobina, ¿verdad? El trabajo de la hemoglobina, entre otras cosas, es llevar el hierro, ¿no es cierto? Sin hierro nosotros sufrimos de anemia, entonces estamos mal, necesitamos el hierro. El hierro que fluye por nuestra sangre es el mismo hierro, el mismo mineral que se encuentra en la tierra y que el hombre aprendió a trabajar y luego hizo herramientas. Y que luego, incluso ahora, hacen estructuras, es el mismo hierro. Ese mineral se encuentra dentro de la tierra y fluye por nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, estamos conectados directamente con la tierra y con el universo. También, el corazón hace parte de nosotros y el corazón lleva un pulso constante. Ese pulso constante nos mantiene en vida, es el motor que hace fluir la sangre y lleva ritmo. Entonces, nosotros, por un lado, estamos conectados a la tierra, al universo, y por otro lado, estamos intrínsecamente conectados con la música, con el ritmo. Y hablando de ritmo, existe un cierto perjuicio hacia la percusión. Muchas veces se dice la percusión mayor y la percusión menor. Muchas veces he tenido pequeñas, no discusiones fuertes, sino diferencias entre el concepto de percusión mayor y menor. El concepto de percusión menor viene de la música clásica. Y muchas veces, desde mi punto de vista, erróneamente se dice que en la música latinoamericana se definen instrumentos de percusión menor. En la música latinoamericana, la percusión es protagonista, porque es lo que nos hace bailar muchas veces, y está tan presente que es lo que hace que la música latinoamericana nos haga mover y disfrutar. Bueno, todo esto para decir, en la música de Santana, la percusión, digamos, encuentra su realización, explota, es la vida. No es como en otros géneros que acompañan. La percusión inyecta vitalidad, energía, alegría, fiesta. Y bueno, por eso es que yo me siento muy feliz de tocar la percusión, porque es como compartir esa alegría de vivir por medio del ritmo y por medio de la percusión. Y bueno, eso a mí me parece un privilegio en la vida. Bueno, vamos ahora con Nicolás. Nicolás, los teclados es un aporte fundamental dentro de la música de Santana. No conocía tanto la música y para mí sí representó un reto, la verdad, de sacar ya nuevo repertorio de temas. Y que al tú escucharlos, o sea, parece que son fáciles, pero les vas ya escuchando detalladamente y tienen sus cositas, tienen su complejidad. Y más que nada, algo bastante característico de Santana es la utilización de sintetizadores. O sea, tú ves los videos del pianista, él está con dos teclados a la vez. Entonces, también coordinar todo eso representa un reto. Y ahí me dicen, vamos a tocar con la leyenda del Negrito Acosta. Y yo así, wow, increíble, porque mi papá igual le conoce así desde toda la vida. Entonces, fue como que de una. Igual como éramos ya todos amigos, resultó familiar y más que nada la unión que nos representa significa mucho. ¿Cómo te sientes tú al tocar con ellos, al que cada uno lo aporte, al que cada uno dé sus opiniones y cada uno sea muy prolijo con lo que está haciendo? A ver, el ponerse la camiseta, como le llamo, es supremamente importante. Sí, yo he tocado esto hace mucho tiempo, pero claro, si hay diferencia, que es la prolijidad de ellos que te da la escuela, se nota. Ese tema de la escuela es importantísimo. Muy importante. Cierto que la calle, con la calle, pues como sabemos que funciona. Y de otro tiempo, bueno, por eso podemos irnos a lo que ha sido Fanny antes, que eran músicos populares, músicos calleros, y que después se fue haciendo y contemplando ese tema de la universidad. Pero la escuela te aporta. Pero es absoluto. Y la dualidad, pues, de la calle con la escuela es definitivamente. Y el patear piedras también, como el estar. Sí, 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 sí. Porque, como digo, esta es la fiesta de los percusionistas. Y más que nada, yo pienso que es un respeto de tenerlos juntos. Haciendo la fiesta. No es cuando te llaman, oye, qué sé yo, el percusión. A ver, Miguel, te invito a este proyectito. Y allá está Miguel, claro, a la hora que le toquen. Claro. Acá no, no, no. Santana es el total. Es el total. Nosotros le hacemos una pinceladita por ahí. Bueno, más de la percusión, que bueno, está presente siempre, obviamente, los ticlados, es la guitarra de Santana también, ¿no es cierto? Es el amor, el feeling, la destreza, la erudición que tiene. Y eso lo tienes tú, ¿no? No, no, intentamos. Intentamos. Todavía seguimos intentando. Seguimos. Y digo, ya estoy listo para los próximos 50 años. Bueno, queremos tenerte 50 años y más, porque realmente, bueno, tú eres una leyenda aquí. Sé que sin ti no tendríamos muchos de los músicos que son referentes en este país, así que creo que el país te debemos muchas cosas a ti, ¿no? Me siento muy, muy complacido de que para ti también debe ser un sueño de que este Santana Experience ahora se presente. Para mí es como un recomenzar. Como he estado toda la vida y he dedicado por años, una vez 10 años, otra vez 5 años, la música. Entonces, claro, no es fácil. Y además, como, claro, algunos colegas dicen, eso es irresponsable, quizás. Pero yo estoy retomando como cualquier adolescente, porque tengo mis temas y tengo otros proyectos que quiero también hacer, los que no se contemplan necesariamente. Hay temas que van, sí, obvio, con percusión, pero con mucha percusión. Pero hay otros que son más de... Son quizás un poco más complejos. Quizás no sean muy comerciales, pero son parte del crecer que hemos tenido cada quien. Y en ese caso, claro, de las épocas cuando uno estuvo en un conservatorio, lo que se hacía es bastante clásico, ¿no? Entonces, de ahí tengo unos cuatro temas que son sinfónicos. Obviamente es difícil meter a la sinfónica como para hacer esto, pero al menos sí plasmarlo y dejarlo hecho, ¿no? Bueno, creo que para todo el público, para mí en particular, para Ecuasonica, es muy grato el poder haber estado este momento con ustedes. Agradecemos, les agradezco infinitamente a ustedes y les felicito por todo ese bagaje que tienen. Nos vemos, estaremos muy pronto conversando, porque hay que conversar después también lo que pasó. Así que después del concierto nos volveremos a ver. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.